Televidentes aseguran que Eva Gómez se habría retocado el rostro la noche de este viernes. Eva Gómez participó en primer plano. Fue aquí donde muchos televidentes criticaron el exceso de botox en su rostro. Eva Gómez participó en el programa, primer plano, de chilevisión durante la noche de este viernes. Durante el programa, el tema fue sobre la desaparición de la madre de Luis Miguel, sin embargo, los televidentes notaron un pequeño detalle en la animadora. La animadora, llegó en reemplazo de Francisca García Huidobro, que actualmente se encuentra de vacaciones. Es por esto, que durante esta noche estuvo acompañando a Julio César Rodríguez y Juan Pablo Queraltó para hablar sobre Luis Miguel. Le, se casó, ex participante de, protagonista de la fama, contrajo matrimonio pero más allá del cambio de animadora, lo que los televidentes notaron fue un cambio en el rostro de Eva Gómez. Donde aseguraron que tiene un exceso de operaciones, exceso de botox, fueron los usuarios de Twitter quienes comenzaron a comentar el tema asegurando que se había hecho un retoque en su cara. Por otro lado, otros usuarios señalaron que la animadora tenía un exceso de botox en su rostro, esto además, generó una ola de memes en redes sociales, mientras que otros lamentaron el cambio de su aspecto. ¿Qué te parece su aspecto? Mira la imagen aquí, fuente, página 7. Seguir leyendo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.